Hola, buenas señores de la muerte, como os dije, Narvas va a tener su propio vídeo, obviamente, no íbamos a dejar a este señor orco detrás, este orco tamborilero. Como veis, es un señor que va con un tambor, que lo que hace es echar auras a los demás, y es un apoyo cerrado. Quiero decir, esto no es como cuando te coges a face de apoyo o al espectro de apoyo, que en verdad tu intención es hacer daño. Aquí yo básicamente voy a intentar que los demás brillen, y que los demás sean los que carrileen, intentar proporcionar apoyo, valga la redundancia, a mis compañeros, para que ellos puedan ganar más fácilmente. Vamos a intentar hacer la del ward. Y Narvas también es un personaje que es mecánicamente simple, pero es un personaje complicado, al igual que Grax, a la hora de buildear, al igual que Wang, etc. Pero, es muy muy bueno en las manos correctas, hace que prácticamente todo el otro equipo parezca inmortal, si lo haces bien, al igual que Muriel, por ejemplo. El ward no va a valer de nada, porque me lo va a quitar el espectro. Es lo malo de estar contra un espectro apoyo, la verdad. Es una de las cosas que sí que aporta el espectro apoyo, es que te gana la guerra de wards. O sea, él siempre va a tener wards, tú nunca vas a tener, porque su habilidad le permite, pues eso, quitar los wards bastante eficientemente. Pero si te crees que no voy a quitar este ward, la llevas guapas. Al igual que tú, has quitado el mío. No sé quién será su ADC, me imagino que estará ayudando a Caimera, aunque Caimera realmente no es de los que necesite ayuda. Bueno, habilidades. Clic derecho, caza la batuta al enemigo y lo aturde, si da. La E es un círculo que puedes activar y desactivar alrededor de Narva, es que va curando a los aliados y a él mismo. Tal que así. Murdoch, fumao. Madre mía, vale, de verdad que no quieren wards ahí. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy muy cabezón. Sí, como veis, Narva no solo aporta mucho sustain, sino también CC. Creo que te has equivocado. Me va a matar el espectro, si no llevo cuidado. Murdoch, necesito ayudita aquí. Murdoch, que me mata. Murdoch. Vale, bien, gracias. Menos mal que ha venido un daño competente porque Murdoch estaba empanadísimo. Estaba ahí lanzando granadas desde la distancia, no se enteraba de nada el pobre. Voy a ir directamente a por la piedra para intentar ganar la guerra de wards contra el espectro, aunque lo voy a tener difícil. Incluso con la piedra amarilla. Pero como veis, la curación es muy muy buena. Me ha mantenido vivo ahí, incluso con el espectro dándome golpes. No. 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 La he matado yo, cosa que no debería Bueno, si nos llevamos una Tampoco pasa nada Bueno, no tienen wards puestos aquí Sin vía de C No sé si es lo más correcto, la verdad Y este Murdoch parece no tener mucha idea Está tirando la Q a los minions Además está esperando para dar solo las hits Cosa que tampoco renta Bueno, dale Da igual, si es lo que quieres, eso haremos Hola Como veis nos subimos la E No me gusta mucho lo que está haciendo este Murdoch Murdoch es un personaje con mucho early Gracias a la Q Y lo estamos desaprovechando jugando tan pasivamente Cuando juguéis de ADC Tened en cuenta que es mucho mejor limpiar la línea cuanto antes Incluso si los demás están jugando muy pasivamente Por el simple hecho de que si los demás están jugando pasivos Y nosotros estamos limpiando la línea rápido Podemos rotar Conseguir muertes en otras líneas Si están jugando agresivos Incluso con la línea limpia Nuestros minions nos van a ayudar con el DPS Entonces les vamos a sacar daño Es un win-win Hay que intentar limpiar lo más rápido posible Venga, ya estamos Espectro No seas pesadito, tío Que sí, que sí Si te apetece gastar mana Pues gasta mana Ahora, ahora gastamos mana los dos ¿Qué te parece? Ahí no te vas a ir Tú me tocas los huevos a mí Yo te los toco a ti Así funciona Vale, tenemos la curación Tenemos la Q Lo cual aumenta la velocidad de movimiento Y de ataque de los aliados Tal que así Y tenemos también la ulti La cual es de lo peorcito de su kit Ah, no puedo darle ahí Este es lo peorcito que tiene el kit de Narvas Porque tarda mucho en salir Pero se pone a golpear el tambor Hasta que... O sea, regantizando cada vez que lo golpea La caimera está aquí Me da igual que me tire la ulti a mí De hecho, buen momento para usar la ulti No Y ya no puedo hacer más Tienes la ulti Tienes la ulti, Murdock Podrías haber matado a la caimera, tío Murdock Eres un empanado, tío Eres un empanado De mucho cuidado Mátalo Mátalo Vamos Madre mía Vaya un compañero de línea me ha tocado Quedan 1175 Pero es que no tengo absolutamente nada de mana Vamos a intentar evitar que mate a Murdock Vamos a intentar conseguir un poco de oro Pero ya me tengo que ir porque viene Aurora Oh, estoy muerto Estoy turbo muerto Me ha pillado con la... Con el rebobinar Pensaba que con la Q iba a ganar suficiente distancia Pero claro, aún no la tengo lo suficientemente subida Como para que sea significativa Pero bueno, ya tenemos La piedra amarilla La tenemos a tope Así que podemos poner muchos, muchos wards La quimera está aquí Necesitamos ayuda Vamos rapidito Grux, no te pongas a hacer el objetivo, por favor O sea, no te pongas a hacer el buffo Ayuda con el objetivo Como veis Al final acaban interrumpiéndote casi siempre la ulti La, 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 vueltas al objetivo Déjameme Vale, ya podemos hacer esto de gratis Voy a intentar sentenciarla entrando aquí Ha entrado ella con el Vale Vamos a pillar esto como segundo ítem Nos da defensa física, o sea, defensa mágica Para aguantar el espectro y muchas regeneraciones, cosa que nos viene bien Tanto regeneración de maná Como de salud Y además amplifica las regeneraciones y los escudos que recibimos Incluso nuestros Vale, vamos a ayudar en el medio ¿Veis? Puseamos y rotamos Es mucho mejor que Simplemente quedarte esperando A los last hits Quedarte esperando a los last hits solo se debe utilizar Cuando quieras congelar la línea Porque todo el mundo está jugando súper defensivo Y quieres que pierdan nivel Me van a interrumpir de nuevo la ulti Curamos aquí a este señor Le he matado yo otra vez Maldita sea Ya sabéis, cuando jugáis narvas No solo cuando jugáis narvas En general, cuando jugáis apoyo No debéis de llevaros las muertes Debéis de intentar dejárselas A los compañeros Porque vosotros lleváis la piedra dorada La piedra dorada os da dinero Así que antes o después vais a recibir dinero Aunque no recibáis las muertes Y además los items de daño Son más caros que los items de daño En carácter general Le he dado al Minion ¡Vámonos de aquí, Murdoch! ¡Oh, shit! Necesito ayudita aquí, chicos No me queda maná Pero si alguien viene a ayudar Le puedo echar un stun No, no voy a echar Ni el stun Me piro Que rompan la torre No han venido a tiempo No hay nada que yo como narvas pueda hacer Como ya os digo Mi daño es nulo Mi daño es cero No te vayas a meter ahora contra tres, eh Gadget Ya como veis Regeneración de salud Eh, defensa mágica Cooldown Eh, mucha vida Y aumenta todos los efectos de escudo y regeneración Que recibe el héroe Inclusive los suyos propios Voy a ayudar a One Como veis La ulti de Narvas es potente Si consiguen llegar a tirarla entera Pero no es lo que suele pasar All right Time to head back The ally tower is under attachment Actors in the sky Como veis El healing es buenísimo El healing de Narvas Literal Si llevas un equipo Coordinado Y vas rotando Y vas curando a la peña Y entrando y saliendo Es muy difícil matar A nadie Es como cuando te toca Contra una buena Muriel Y parece que el escudo Le llega siempre En el momento idóneo Pues Narvas tiene Como la misma sensación Solo que el lugar de escudo Es healing Vamos a guardear aquí Vamos a guardear también El otro objetivo Ya que estamos Limpiamos aquí también Como veis No nos subimos el click derecho Aunque es lo que más utilizamos Pero las auras Son mucho más beneficiosas Voy a intentar Entrar por detrás Pegar una buena ulti Aunque tienen muchas torres Esto ha sido mala idea Adiós Adiós Me debes Entre, entre, entre No nos subimos Un saludo No nos subimos Choamos Sin Van a matar a Gadget, pero bueno, hemos conseguido el Espíritu. Una cosa por la otra. Parece que quieren pelear. A ver si entran. Vamos aquí atrás con la ulti. Yo voy a morir. Pero bueno, Murdock se ha llevado a Chimera. Por de que Murdock muere ahora. He intentado salvar a todos los que he podido, pero bueno. Ha sido una mala pelea para nosotros. A ver, que ha sido lo que más daño nos ha hecho. Ha sido otro sobre todo defensa mágica, así que este ítem es todo un acierto. Vamos a pillar. Este ítem me gusta mucho también. Reduce la velocidad de ataque, realmente no llevan tantos ADCs. Debería intentar pillar más defensa mágica todavía y llevarme cuidado con Chimera, que va a ser el que me va a destruir. Defensa mágica, por favor. Tal vez este. Este puede venir bien. Voy a guardear por todos lados. Me acabo de dar cuenta de que Simby se ha desconectado. Es una pena. Guardeamos por absolutamente todos sitios. Se parece que... Nuestro amigo Brux ya se lo está haciendo. Bueno, pues seguro que no están aquí. Lo tengo todo guardeado. No sé si es esa ulti para el Prime, pero bueno. ¡Ahora! 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 De hecho, tenemos que agruparnos ahora y saltar a un lado. ¿Vale? ¡Veteado! No sé si me lo he llevado yo. ¡Espero que no! ¡No! ¡Vale! 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 Me faltan 50. Vamos a subir la ulti para reducir el cooldown y aumentar el daño. Y me faltan 20, 10. Vamos, agujero negro de maná. ¡Vale! ¡Yes! No os fijéis mucho en esta build No es la mejor build que he hecho la verdad para Narvas Es una build situacional A raíz de lo que tenemos aquí Como veis de hecho ya no me quita prácticamente nada el espectro Me voy a regenerar lo que me ha quitado Vale me ha gastado la piedra Supongo que para nosotros Oh, habría estado súper bien ese stun Habría sido un stun muy de pro Maldita sea no dejo de llevarme kills Soy horrible Llevo sobre todo defensa mágica Así que hacer esto no es lo más inteligente Pero como me curo bastante Puedo hacerlo durante un rato Ostras ha vuelto Simbi A nivel 2, pobrecilla Dura menos que un minion Y yo estoy muerto Pero creo que he salvado a One Con el buffo de velocidad Así que bien Además tenemos por aquí nuestro jungla Haciendo el espíritu para asegurar la victoria Vamos a pillar Esto vendría bien La verdad pero es demasiado Como poder mágico Vamos a pillar esto Nos va a ayudar mucho con Kaimera Nos va a ayudar bastante, bastante con Kaimera Me gustaría pillar algo De regeneración mágica O sea, regeneración de mana Pero realmente todos los ítems que hay De regeneración de mana buenos Son casi todos Muy muy centrados en En poder, ¿no? En plan como este Como este de aquí Que es obviamente para magos 500 de mana y mana máximo Cosas así Las cosas que aumentan el mana en este juego No es que cunda Precisamente Me imagino que es su modo también De limitar un poco Pues eso, cuánto mana tienes Cuántas habilidades tiras Etcétera, etcétera Vamos aquí Eh, mirad Mirad lo que tenemos aquí Tenemos a Kaimera Hola Kaimera Obviamente yo no podía solearme a Kaimera Pero os lo estaba bateando Ah, casi No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.